¡Hola! ¡Vamos, macho! Ay... Esta es la DLA-M Para esta selección Yo soy del cielo Vivo en la tierra Comando Albina Preparado para la guerra En la ilusión Por la tercera Cuarenta millones Que siguen donde sea Le mandamos cumbia Perro No tiene locura No le traten de entender No tiene locura Se suena en la piel Una con mía Asado y con mía No tiene locura Se suena en la piel Un chiquito de calcio El cuchero No te presentan A tu mundo entero Yo me invito a ser primero Soy argentino Me sobran los huecos Música 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 Música